¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Te haré que me cuente sobre tus días Amaneció y hoy quiero saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin ti toda mi vida Motivo de un adiós, yo no soy un ideal No sé si gustó más de ti o más de mí Ven, quésate de amarte y hacer bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para ser feliz Ven, el tiempo corre y no se parta La vida no se la ha dejado creer Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Quésate amarte, mi señor Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para ser feliz Ven, el tiempo corre y no se parta La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Gracias por ver el video.